Buenas tardes, queridos amigos. El Teatro Popular Universitario de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, perteneciente a la Coordinación de Difusión Cultural y Extensión Universitaria, está de nuevo con ustedes para llevarles Teatro Universal, en esta ocasión Teatro Contemporáneo, de Roland Schimelp-Fenning, nacido en Gottingham en 1967. Es uno de los dramáticos contemporáneos más frecuentes en Alemania. Después de una larga estancia como periodista en Estambul, estudió dirección en la Escuela Otto Falkenherr de Múnich. Desde 1996 trabaja como autor independiente y desde el año 2000 ha escrito obras para grandes teatros en varias partes, como en Zürich, Berlín, Hamburgo, Viena, Copenhague, Estocolmo, Toronto y Tokio, entre otros. En 2010 fue galardoneado con el premio dramático de Müllgen por su obra del Golden Drage. El estreno mundial tuvo lugar en 2009 en Viena, dirigido por el autor. Noche árabe que vamos a compartir con ustedes hoy es una versión en español de Mauricio García Lozano sobre la traducción de Mónica von Moldavani. Y sus personajes son Hans Loméyer, Fátima Manzur, Francisca Deque, Kalil y Peter Carpatti. Iniciamos. Huelvo agua. No hay agua, pero puedo escucharla. En pleno junio. Hace calor. Llamadas del octavo, noveno y décimo pisos reclamando por el agua. La presión está bien, pero del piso ocho para arriba nos sale una gota de agua. En el octavo, noveno y décimo pisos no tienen agua. Es como si el agua desapareciera en el séptimo piso. Y si estuviera rota una tubería, imposible. Una avería de tal mamutú, un tubo roto, no pasa desapercibido. El agua correría por las paredes, por los pisos, por los pasillos. Pero oigo agua. La oigo detrás de la escalera. La oigo sufrir. Suena como una canción. El rastro de un canto en los pasillos. Un canto en la escalera. El rastro conduce al séptimo piso. Tomo el elevador. Subo al séptimo piso para pensar. Siempre acompañado por el sonido del agua. El rechimido del elevador anuncia que se va a descomponer el rol. Séptimo piso. A la derecha, 15 departamentos y el elevador. A la izquierda, 16 departamentos. Todos de 3 recámaras, cocina y baile. Al final del pasillo a la derecha, frente al departamento 732, está parada la señora Fátima Manzú. La amiga árabe de la señora Deque. Comparten el departamento 732. 732 significa balcón en la cocina y ventanas hacia el sur oeste. Baño hacia el oeste. La amiga árabe carga tres bolsas de compras y trata de abrir el departamento. Pero, ¿por qué se complica tanto? ¿Por qué no deja las bolsas en el piso y ya? El elevador rechina. Parece que se va a descomponer otra vez. Es difícil abrir la puerta con tres bolsos de plástico y llenas bajo el brazo. No se puede. Se le caen las llaves. Mejor las llaves que las bolsas. Ah, se me caen las llaves. Pero alcanzo a tocar el timbre con el codo. Ojalá que Francisca esté. Claro que está. Ojalá oiga el timbre. Lobeyer, el puntero de la bata gris, se acerca por el pasillo. Hace calor. Vuelve a tocar el timbre. Inclina su cuerpo con todo y bolsas y consigue tocar el timbre con el codo. ¿Le vuelve a ayudar? Gracias. Ya pude. Qué calor hace, ¿no? El día más caluroso del año. Lo dijeron en el noticiero de las 7. ¿Y todavía trabajando, señor Lobeyer? Sí. Algo pasa con la presión del agua en el octavo, noveno y décimo pisos. Menos mal que solo son 10 pisos. No sé el mío. Sí. Parece ausente, preocupado. ¿No tienen problemas con el agua? No sé todavía, vengo llegando. Si hay algún problema, te llamo al rato. Sí, por favor. Pudo haberse roto una minería. Ella, otra vez. Pero nadie hace la puerta. ¿Me permite? Él se agacha y me recoge el llavero. Me lo quiere dar, pero se da cuenta de que tengo manos ocupadas, se queda ahí indecis. ¿Cuántas llaves tiene su llavero? Sonrío. ¿Qué más puedo hacer? Él se queda mirando mi llavero. ¿Cuántas llaves? Fuera tan amable. Me quito. Es la llave junto al camello. El camello de plástico que cuelga del llavero está viejo y gastado. No es muy bonito. Él desliza la llave dentro de la cerradura. ¿Le molestaría si me hizo rápidamente la presión del agua en su departamento? Bueno, para ver si está bien. No hay problema. En el instante en que hago girar la llave dentro de la cerradura, se abre la puerta desde adentro. Ante nosotros, sudando y en ropa interior, Francisca Vélez, la dueña del 732. ¡Oh! ¡Ay! Me pareció oír algo. ¡Hola! Buenas tardes, señora Deke. ¡Hola! Mejor subo al rato. Como quiera. ¿No me oías? Tuqué el timbre como tres veces. Se recarga en la puerta con lloro y sus bolsas. No sé. Estaba descansando en el sofá. Sus llaves siguen pegadas. Saco la llave de la cerradura y le paso el llavero a la señora Mansur. Me pasa el llavero. Lo engancho en uno de mis dedos entre las bolsas. Muchas gracias otra vez y venga cuando quiera para ver por dónde se le escapó el agua. Sí, quizás sea necesario. Por lo pronto, buenas noches. Consigo entrar con mis bolsas. Gracias. Cierro la puerta. Ya no puedo detener las llaves y se me caen al suelo. Cierra la puerta. Parece que se le volvieron a caer las llaves. Voy a dejar las bolsas en la cocina. Francisca, ¿de qué? Dice en el letrerito cubierto por un plástico descolorido al lado de ti. Escrito a mano. Nadie se preocupa por esto. Bueno, ya lleva algunos años viviendo aquí. ¿Por qué no abres la puerta? ¿Pero si la abrí? Sí, pero te tardaste. Francisca regresa corriendo a la sala. Me quedé dormida. Bueno, eso es lo que creo. En el sofá. Es que hace tanto calor. ¿Por qué no cierran las cortinas? No sirve de nada. ¿Sabes qué? Me voy a bañar. Aprovecha. En los pisos ocho, nueve y diez no tienen agua. ¿Y mirás? ¿Por eso venía a lo meyer? ¿Le pide haber entrado de una vez? No creo. Ella no estaba ni vestida. Siempre lo hace. La cara roja. El pelo rubro y corto empacado en su oro. ¿Cómo voy a molestar? Regresa de su trabajo en el laboratorio. Se desviste y se acuesta en el sofá. Y le da sueño. Y se mete a bañar. Soy increíblemente cansada. ¿Me baño o no me baño? ¿Báñate? Sí, puede ser. ¿Qué dicen todo el día, eh? Está parada en el pasillo indecisa. Piensa. La gente regresa de trabajo a su casa y quiere cocinar. O bañarse. Pero sin agua. No me decido. ¿Quieres una copa? No, gracias. Tengo que sacar todo lo de las bolsas. Te sirvo un trago mientras. Primero métete a bañar. Se regresa al sofá. No sé. Anda. Sí, puede ser. Ya van a dar las ocho y media. El teléfono debe de sonar en cualquier momento. Ya van a dar las ocho y media. Estoy parado frente al elevador. Y pienso si debo o no debo regresar otra vez al departamento 732. La botella de coñac está sobre la mesita junto a tu papá. No queda mucho, eh. Traje otra. Se sirve. No. Ya no puedo regresar. Va a llamar en cualquier momento. Estoy al lado del teléfono esperando. Yo sé que va a llamar. Como cada noche. La amo. Está parada en el umbral con su vaso en la mano y sin saber qué hacer. Mejor llamó después y subo a regresar. Creo que sí me voy a bañar. Ella me llama todas las tardes. Antes de la puesta del sol. ¿De verdad? Sí, creo. Miro por la ventana mientras espero a que llame. Viene el elevador. Se tarda demasiado. Mi mirada se vuelve al vacío. Revisa las paredes. De arriba a abajo. Oigo agua. Por todos lados. Se da la vuelta. ¿Por qué no me llama? Y me mira. ¿Raro? ¿Qué? ¿Qué habré hecho en todo el día, eh? ¿Trabajar? Seguramente. Ya, métete a bañar. Solo que no puedo acordarme de nada. Anda, anda. Bueno, en fin. Se abre la puerta del elevador. Me voy a bañar, ¿eh? Adelante. El sol está rozando el horizonte. Y el teléfono aún no suena. Ya es hora de llamar. ¿Me subo? ¿Mi baño? ¿Me iré a llamar todavía? ¿Ya te vas a meter a bañar? Sí, sí, sí. Mejor bajo por la escalera. Sí. Se mete al baño. Tomo el teléfono. Bajo. La escalera cambia. ¿Vienes? Sí, claro. Pero espérate un rato. Sí, ya sé. Hasta que oscurezca. Ya sé. Nos vemos. Nos vemos. Sexto, gris. El atardecer. Miro por la ventana hacia la fachada del bloque C, frente al mío. Un reflejo de luz me hiere los ojos, me deslumbra. La ventana traslúcida del baño de uno de los departamentos del séptimo piso está completamente abierta. El espejo sobre el lavabo refleja los rayos del sol poniente. Puedo distinguir hasta los cepillos de dientes en un vaso al lado de la llave de agua. Una mujer de pelo corto y rubio entra al baño. Está en el baño, como todas las tardes, antes de la puesta de sol, ella regresa a casa, se desviste, se da sueño. Pero, de pronto, ya no puede recordar lo que hizo durante el día. Estoy en el baño. A mi lado, el lavabo con el cepillo de dientes. En un vaso de plástico. Está en ropa interior. Se la quita, se da vuelta y se mete en la tina. Deja correr el agua y empieza a bañarse. ¿Qué es lo que es? Olgo agua. Me llamó. Pronto obscurecerá. Y podré ir con ella. El agua corre refrescante por mi espalda. Tienen agua. Qué raro. Aquí, en el bloque B, hace dos horas que no hay. Y ya se rompió una tubería. Pero es improbable en esta época del año. Se baña todas las tardes luego de regresar a casa. Le gusta bañarse largo. Muy, muy largo. Está sentada en la tina y se baña. La mirada. La mirada. Hacia adelante. Parece no darse cuenta de que la ventana está abierta. Se baña. Solo veo su cabeza y, a ratos, su brazo derecho. Cuarto piso. Estoy sentada en la tina. La mirada fija hacia adelante. ¿Qué hice hoy durante el día? Escucho el correr del agua en el baño. Me quedo en la ventana. Pero no por la mujer de la tina. Hay algo extraño. Un ruido. La ventana está abierta. Ella regresa del trabajo. Trabaja en un laboratorio. Entra por la puerta y, a partir de ese instante, con cada segundo, día se desvanece de su memoria paulatinamente hasta que, con la puesta del sol, todo ha desaparecido. No recuerda nada de su propio nombre. Oigo agua. Guardo las llaves en el bolsillo y tomo el casco. ¿Será posible? ¿Vendrá de afuera? Ahora, abro la ventana. Trabaja en el edificio de enfrente, en la parte del bloque B, cubierta de sombras, se abre una ventana del séptimo piso. No. No viene de afuera. Un hombre se inclina hacia afuera, como buscando algo. Parece un canto. Buscará. Tampoco viene de adentro. Agua. ¿Me alcanzará a ver? No, no creo. Arranco la motoneta. ¿Qué hice hoy todo el día, me pregunto? Así ha sido desde que estamos aquí. Llevamos cuatro años viviendo aquí juntas. Con la puesta de sol, se queda definitivamente dormida en el sofá, cada noche. Entonces viene mi amigo Kalil. Ella no lo conoce, no sabe ni que existe, porque siempre está dormida cuando viene a verme. Segundo piso. La conozco ya desde hace dos años. Es la única mujer en mi vida. Jamás la engañaría. Jamás. Ahora cierra la ventana. El cristal refleja el azul de un cielo atardecido. No, no creo que me alcance a ver. Cierra el agua. Se levanta. Se seca. Nunca le he hablado de él. Me seco y me envuelvo en una toalla y salgo. ¿Por qué será? Sale del baño. Ni idea. Siempre es lo mismo. Tengo que esperar la puesta del sol para poder ir a verla. Me seco en un motoneta y voy a verla. Entro al pequeño departamento. Ella me espera en la puerta. En el sofá está durmiendo su compañera Francisca. Nunca se despierta. Ni me conoce. No me ha visto nunca. No sabe que existo. Primero piso. Estuvo rico. Se quiere recostar en el sofá. El sol ya va a desaparecer. ¿Quieres otro boñán? Ah, bueno. Pues pesa. ¿Cómo te fue hoy? ¿Hoy? ¿Dónde es? En el trabajo. Desapareció. Pero el ruido sigue en mis oídos. El ruido del agua. Como si siguiera bañándose. En el trabajo, ¿eh? ¿De qué hablas? Se le cierran los ojos. ¡Planta baja! El puero de mi montoneta dibuja un cono de luz sobre el pavimento. Hace calor. Alcanza a ver los edificios cerca. Estoy por llegar. Por pura curiosidad, aprieto el botón del elevador en la planta baja. El canto me lleva hacia afuera. Me lleva hacia ella. Frente al bloque C. Al séptimo piso. Ya me lo esperaba. Aprieto el botón del elevador. Y no pasa nada. El elevador se quedó adorado en el séptimo piso y no se mueve. Se descompuso. Definitivamente. ¿Duermes? ¿Estás dormida? ¿Qué? ¿Ya te dormiste? Ay, déjame. Salgo de mi departamento. Tengo que ir a verla. Se va a despertar justo cuando salga el sol. Entonces, ¿va a preparar café árabe? ¿Me va a despertar? Buenos días, Fátima, mi princesa oriental. Tengo que correr al trabajo. Creo que anoche volví a quedarme dormida en el sofá. ¿Por qué no me despertaste? Me pregunto lo que pasaría si alguna vez se despertara durante la noche. Corro por el pasillo hacia el elevador. Tengo que hablar con ella. Si alguien consiguiera despertar... Ya llegó el elevador. Tengo que contarle lo del canto. Abro la puerta de metal con ventanita. Me subo al elevador. Toco planta baja. La puerta de seguridad se cierra con estrépito y yo me deslizo hacia abajo. Haría falta que alguien viniera a darle un beso para despertarla. A lo mejor... Seis, cinco... Resuena en mis oídos como si estuviera en un baño turco. Cuatro, tres... Los edificios están cada vez más cerca. Hay miles de departamentos. Y luz detrás de las cortinas. Ahí arriba vive Fátima. Dos, uno... Camino por el pasillo del sótano hacia mi departamento. Ante la puerta, recuerdo de golpe la voz de mi ex esposa. Planta baja. Salgo del elevador y cruzo el césped que divide los edificios. Ya está oscuro. En los departamentos hay luz. Las puertas de los balcones están abiertas. Recuerdo cómo hablaba. Estoy frente a la entrada del edificio C y volteo a ver hacia el séptimo piso. Si alguien viniera y la besara, probablemente se acabarían estas noches. Estas noches, con ella dormida en el sofón y tras... Yo veo la televisión. Aún me encuentro con Cali. La puerta de la entrada está abierta. Casi tanto que no pensaba en eso. Subo en el elevador o por las escaleras. Detrás de las paredes rumorea el agua. La puedo oír. Sigo el rumor. Tomo las escaleras. Estoy llegando. Oigo la moto de Cali allá abajo. ¿Por qué ahora? Primer piso. Sé que alcanzo a abrir mi moto. Ahí está. Mejor no acordarse. Me detengo frente a la entrada del edificio. Y acelero neutral antes de apagar la moto. Como siempre. Aseguro el caso al manubrio con un candado. No acordarse. Estoy frente a la entrada y volteo a ir hacia el séptimo piso. ¡Ella vive ahí arriba! Va a ir directo al elevador. La puerta de la entrada está abierta. Segundo piso. Subo en el elevador o por las escaleras. Estoy parado frente a la puerta oscura del elevador. Indeciso. La veo frente a mí. Mirándome y hablando. Toco el botón del elevador. No pasa nada. Toco otra vez. ¡Ahora sí! Cualquier momento... El elevador viene bajando. Suena raro. Tercer piso. Francisca duerme. Olvídalo. Ahí viene. Por dentro. Se abre la puerta del elevador. Abro la puerta de metal con ventanilla y me subo al elevador. Toco el 7. Capacidad para 5 personas o hasta 400 kilos. Año de construcción 1972. Lips and Peters. Olvídalo ya. La puerta de seguridad se cierra. Refinando. El elevador se pone en marcha. Primer piso. Voy a recibirlo en la puerta. Segundo piso. El elevador suena raro. Tercer piso. Ay, cuarto piso. Segundos antes de llegar al quinto piso. Se para el elevador. ¡No es cierto! ¿Está atorado? Imposible. ¿Dónde se habrá metido? ¿El elevador atorado? No puede ser. La alarma tampoco sirve. Me acabo de acordar. Tengo que poner el letrerito. El elevador que dice fuera de servicio. Para evitar que alguien se altere o lo espere inútilmente. Me voy a volver loco. ¡Hola! Quítate la bata. Cuando llegues a la casa. Eso me hubiera dicho. Ella. Quinto piso. Estoy nervioso. ¿Me alcanzarán a oír? Y tengo que llamar al servicio técnico de los ángeles. Pero si era su moto. Corro al balcón de la cocina y miro hacia abajo. Sí. Ahí está. Y el casco rojo está asegurado al manubre, como siempre. ¿Dónde está Calil? ¡Hola! Pero ya no le voy a llamar. Mientras el elevador esté aturado en el séptimo piso, no puede pasar nada. Salgo del departamento. Dejo la puerta abierta y curro por el pasillo. ¿Calil? No puede ser. Sexto piso. El elevador no está subiendo. Entonces tomó las escaleras. Voy a correr a encontrármelo. ¡Hola! No me oye nadie. Oigo pasos en las escaleras. Debe ser él. Alguien viene bajando. No. No es él. Es alguien más. Una mujer. De rasgos árabes y de mirada nerviosa. Baja rápidamente por la escalera. Nos cruzamos. Sí, nunca lo había visto. Ya sabes que no me gusta la gata esa. Sexto piso. Fátima oyó la motoneta. Se va a preocupar. Y va a salir a buscarme. ¡Hola! Séptimo piso. Ya estoy aquí. El departamento de la mujer en la tina debe estar al fondo del pasillo. No tengo la menor idea de qué le voy a decir cuando me abra la puerta. Pausa. Nunca me ha gustado. ¿Fátima? Quinto piso. Debería subir a revisar. Me he hecho una carrerita para allá. Le pido permiso a la señora de revisar las tuberías rápidamente. Corro por el pasillo. Me zumban los oídos. ¿Y si nadie me encuentra? ¿Qué hago? ¿Cuánto piso? Corro hacia abajo. ¿Kalil? Sí. De una vez. La puerta del departamento está abierta. Oh, mejor después. Estaba casi de nuda. ¿Me alcanzarán a oír? Es el piso. El departamento está abierto. ¿Kalil? ¿Dónde estás? ¿Hola? ¡Hola! ¿Hola? Segundo piso. Mejor subo después. ¿Hay alguien aquí? Entro al departamento. O mejor. Aprieto todos los botones de elevador. Inútil. Primer piso. Mi corazón se acelera. Estoy sin aliento. Planta baja. Y me acuerdo de golpe. Deje el departamento abierto. Allí está. Recostada en el sofá. Duerme. Es preciosa. Duerme profundamente. En mis oídos, el rumor del agua. En mi cabeza, el canto cada vez más definido. Desesperante. Sin rastro de Kalil. No es posible. Salgo del edificio. Si esta es una motocicleta. Se levanta un viento cálido. La puerta se cierra atrás de mí. Y no traigo las llaves. Mejor subo de una vez. La puerta está cerrada. ¿Qué hago aquí? Estoy en un departamento desconocido junto a una mujer que duerme. Está casi desnuda. No tiene caso tocar el timbre. Francisca no se despertaría nunca. ¿Qué alor hace aquí adentro? Nadie sale ni entra. Seguramente ya le dio tiempo de vestirse. Camino por el pasillo de zona. Me hinco junto a la mujer que duerme. Cerca de sus hombros. Blanquísimos. Sobre la mesita, junto al sofá, hay una botella de coñac casi vacía. Se apaga la luz. Se apaga la luz de adentro. Nadie viene con llaves para entrar. Arriba de mí, los balcones de los diez pisos y el cielo de una noche despejada. Tengo que salir de aquí. Voy a tomar un trago. Camino en la oscuridad hasta las escaleras. Frente a mí, un interminable repertorio de timbres. Los nombres ordenados en columnas paralelas. Hernández, García, Martínez, López, González, Pérez, Rodríguez, Sánchez, Ramírez, Cruz, Flores, Gómez. Toco su cabello rubio y corto. Perdón, yo... Sorres, Acosta, Aguilar, Alvarado, Álvarez, Camacho, Castañeda, Castillo, Chávez. ¿Por dónde empezar? La luz de adentro se vuelve a encender. Quizás venga alguien. El agua desaparece en el séptimo piso y desde la puesta de sol las paredes rumorean más que antes. Hace rato, cuando te metiste a bañar, yo estaba en la ventana y te vi. Planta baja. ¿Entiendes? Yo vivo en el edificio de enfrente y cuando te metiste a bañar, te vi. Tu ventana estaba abierta y el sol se reflejaba en el espejo del lavabo, justo arriba de los cepillos de dientes. En la planta baja, coloco el estrellito de fuera de su apicio sobre la puerta del elevador. Estoy sentado en el piso del elevador y fijo mi vista en la puerta de seguridad. Oye, está lo meliante. ¡Oiga! Te vi. Tú abrías las llaves de agua y tú estabas... estabas tan... ¡Oiga! Estabas tan... no sé cómo explicártelo. Siete pisos a pie. ¿Y si abro la puerta de seguridad? ¡No me ve! Tu ventana estaba abierta y el sol se reflejaba en el espejo. Desaparecen las escaleras. ¡Se fue! ¿Me escucharon más fácilmente? Y entonces quise besarte, aunque no lo sabía en ese momento. No lo va a oír. Pero voy a tocar el timbre de nuestro departamento. Aprieto el botón. ¡Den que más surto! Timbre suena. Tocan el timbre. Primer piso. Tocan el timbre, pero no se despierta. ¿Sigue dormida? Sigue dormida. El timbre suena largamente. Claro. Debe haber alguien en la entrada de abajo, porque aquí la puerta sigue abierta. Segundo piso. Trato de meter los dedos entre la rendija de la puerta de seguridad. Previso la columna de nombres de arriba a abajo. En el sexto piso, debajo de nosotras, vive Katia Gómez. La conozco porque lava su ropa todos los viernes por la noche en la lavadora de nosotros. Todos los viernes a esta hora está en el sótano y hoy es viernes. Pero la puerta no se ve ni un centímetro. ¡Ni un centímetro! No entendiste nada. ¡Absolutamente nada! ¿Por qué se me viene eso a la cabeza? Esta mujer dormida se ve poco complicada, optimista, curiosa. Katia no abre. Entonces intentaré con los gamacho del quinto piso. Pero él trabaja de noche y ella no abre cuando él no está. Me apoyo con la espalda contra la pared y trato de abrir la puerta interior con los pies. dar un sorriso. ¡Resbalo! Sería agradable compartir las mañanas de domingo con ella, sobre todo al principio. Descubrir algún cafecito nuevo. ¿Otra vez? María Aguirre, del cuarto piso. Por lo general ella ve tele con su amigo Andy. Cada viernes por la noche debería estar. Y en la mesa nuestras tazas de café con leche o de cappuccino. La puerta está cediendo. O cocina y luego se meten a la tina juntos. Pero no lo suficiente. Ah, ya. Empiezo a hablarle al interfono aunque nadie le conteste. ¿Hola? ¿Hola? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Anda! ¡Ábrete! ¡Claro, piso! Mi mamá está en la cocina. Luz eléctrica. Otoño. El color de la pared en la escalera. El departamento de mis padres cuando yo era niño. todo es especial. ¡Adiós! ¡Con todas mis fuerzas! Algo se rompe. No me importa. La puerta de interior se abre. María no contesta. No está ahí su amigo tampoco. ¿Cómo están metidos en la tina? A mediodía caminamos las calles. Nos detenemos a la mitad de un puente y juntos miramos el río. ¡Qué verano! La puerta de seguridad está abierta. Para mi sorpresa no estoy frente al muro de tabique sino frente a la puerta del elevador del quinto piso. Por la ventanilla alcanzo a ver el pasillo pero la puerta no se deja abrir. Algún mecanismo lo impide. Con la izquierda el cuarto de los niños. A la derecha la cocina el baño el baño de frente. Llegas a la sala atrás el cuarto de mis padres tengo cuatro o cinco años. Nada la manera en que lo decía el timbre del tercer piso no tiene nombre aunque se ha habitado esto es un punto. Por la ventanilla no alcanzo a ver las escaleras pero parece que alguien viene subiendo. Quinto piso. Hasta aquí alcanzo a oír el timbre del tercer piso seguramente tienen abierta la puerta del balcón. ¿Quién? Pregunta una voz en el interfón corte mujer se oye en voz música una fiesta a lo mejor hola buenas noches perdón me la molestia pero me quedé afuera y hola yo también eso ni tú te lo creíste. Hasta aquí vamos a dejar esta lectura dramatizada de Noche Árabe para el próximo domingo veremos la conclusión de esta obra a ver si Calil se queda encerrado en el elevador o por fin encuentra a su amada a ver si Fátima puede entrar a su departamento o nadie le va a abrir porque ahí todos son sordos e incomunicados veremos en qué termina esta obra les mandamos muchos besos muchos saludos y estuvieron con ustedes como Fátima Daniel Álvarez como Lomeyer Carmen Álvarez como Calil Francisco Flores como Francisca Bea Cármina y como Rodrigo López Carranza como Carpati hasta la próxima semana amigos que la pasen muy bien cuídense mucho y nosotros seguiremos llevándoles a ustedes el Teatro Universal sal.